Hola, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? Bienvenidos a Rocco. Soy su amigo Gino Alache y estamos aquí una vez más. Así que comencemos. ¿Qué tal muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado este tiempo? Yo, bien, ocupado, haciendo cosas, pero contento, de verdad. Quiero agradecer a todos los que han estado con Rocco todo este tiempo, que han mandado mensajes, que están ahí siempre poniendo un like, haciéndose presente, con un corazoncito, una cosita de cariño para el trabajo. También a todos los que me siguen en la radio, saben que estoy acá en la CFRC, en la 101.9 en Kingston, y pueden escuchar el programa siempre detrás de la radio, o en la FM si estás aquí en Canadá. Va de 9 a 11 de la noche y voy más de 5 años, ya voy al sexto año. Y a la gente que son leales, que nos siguen en arroconweb.com, ya estamos llegando a los 23 años con la página. Dios mío, qué viejos estamos. Pero ahí vamos, pues ahí vamos. A ver, ¿cómo ha sido este tiempo? Estaba hace poquito en el concierto WASP, aquí en Toronto. Bueno, no aquí, yo vivo en Kingston, a tres horas de aquí. Me tuve que ir como valiente, ¿no? Eso valiente, eso sí. Parece esos evangelistas que piden el diezmo, ¿no? Esas sectas que piden diezmo. A ver, un valiente que ponga plata, ¿no? No, pues, no se me va a picar nadie, eso no es una bromita. En fin, la cosa es que nos fuimos a Toronto, ¿no? Y para ver a WASP, tenía que ser, es por devoción religiosa. Ya me había cancelado dos veces WASP. Una me canceló en el 2011, otra me canceló acá en Canadá, también en el 2000, creo que ante la pandemia, creo que esta no, pues, esta era la vencida. Pero la verdad, yo no iba a ir, yo no iba a pagarlo, ya estaba un poco molesto con ellos. A último momento cambiaron las cosas y ya, pues, decidí ir. Y así, valió la pena realmente, con súper concierto estuvo Armored Zen abriendo, John Bush, compañía, excelentes temas, se tocaron álbum del March of the Saints, canciones espectaculares, Can You Deliver, temas buenísimos, súper interpretado, John Bush, maestro. Cien puntos con él. Luego llegó WASP, Blackie Loles, este, igualito, realmente. O sea, el chico, el chico, ¿no? El Blackie se mantiene, se mantiene. Ya está tío también, ¿no? Se denota, pero igualita. No problem. De verdad, canta todo. Alguien decía que por ahí hacía playback todo. No sé cómo vas a hacer un playback. Y vas a decir, a ver, Toronto. Y digo, sigues cantando. Un poco difícil. Quizás en algunas partes, pero no lo creo. Yo lo he visto. Estaba adelante. Hice una reseña acerca del concierto. Acá te la dejo. Ahí, Tim. Y la escribí. En unas galerías de fotos también, para que la puedas ver acá en Rockweapon. La puedes ver ahí. Y a ver, hay videos también. Y a ver, disfrútalo algo. Puedes ver si te gusta el show. Las canciones estuvieron todas buenas. Como te digo, fue en aniversario, fue por el aniversario, ¿no? 40 años del álbum número uno. Ellos le llaman el first album. El nombre es el álbum Wasp, ese disco. Los temas tocaron casi todos los temas. Nos tocaron Fuck Like a Beast. No, esa canción no la tocaron. Lamentablemente debió estar, pero no sé por qué no la tocaron. O sea, tocaron todas las demás. Love Machine, L.O.V.E. ¿No? Todas esas canciones estuvieron. Estuvo bueno el show. Sí, sí me gustó. Tocaron también de otros álbumes. Estuvieron un medley de diferentes canciones. Y también estuvieron con temas de... que cerraron. Pues claro, me estoy olvidando. Espera, espera, espera. Con Blind Texas. Claro. Me hubiera encantado verlo a Chris Holmes ahí, pero es que la relación no existe hace casi más de 30 años entre Black y L.O.V.E. ¿Qué se va a hacer? Pues hay que esperarlo a ver a Chris. Ojalá que esté bien de salud, que está un poco complicado, ¿no? Y ya, pues eso fue con Wasp. Un agradecimiento a la gente de Live Nation por acuerdos de siempre rock y darlo las facilidades para ir a cubrir el show. Muchísimas gracias. De ahí estuvimos acá. Llegamos a Kingston. Estuvimos haciendo muchas cosas. Acomodando el estudio, que se me llenó de humedad. Ha quedado perfecto después de un tratamiento. Todo. Un deshumedecedor, que es una máquina con un aire acondicionado que absorbe toda la humedad. Cosas muy modernas, muy bonitas. Y ya nosotros los asmáticos ya no tenemos que usar el PAF. Ya no se nos va la voz. Así que ya les puedo grabar algún videito. Así que, así fue. Ahora, ¿este vídeo de qué trata? Aparte de saludarnos, ¿no? Y hacer un... con ustedes. Quiero contarles que... hay algo que me ha llamado la atención esta semana. Y es importante que lo sepan todos los coleccionistas. Todos los que queremos conseguir discos. Se sabe que una de mis pasiones más grandes, después de mi esposa, es la música. Amo la música. Me encanta la música. Vengo muy joven haciendo esto de la música. Muy, muy joven. O sea, la verdad es un hombre grande, ¿no? Pero lo llevo a muchos años. Y eso de mí es una cosa que amo, este hobby. Que lo he llevado a hacer mi... hacer mi trabajo, esto por muchos años. Entonces, te puedo decir de que la música es algo importante para mí. Y sé que para muchos de ustedes también. Creo yo que... a veces nos están tomando el pelo. Este tema del Black Friday, que se ha extendido ahora a ser la semana del Black Friday, creo que es una toma de pelo. He estado en Amazon desde el primer momento que ha empezado el Black Friday. Por lo menos Amazon Canadá, yo te voy a arfe. Desde las 3 de la mañana que comenzó el Black Friday Canadá, hablando de música, no te voy a hablar de otras cosas, que eso no lo he visto. ¿Ok? En música, en tema de música, de disco, coleccionismo. Ha sido casi nulo el Black Friday. Ha sido como para vender la merma que les sobra a precios altos. Todo se ha subido un 15-20% semanas antes, para luego esas cosas feas, ponerlas dentro de una categoría que Black Friday deals, como ofertas de Black Friday. Yo te digo, yo estoy en Amazon todos los días, todos los días durante décadas, más de una década, diario entro. Si no entro en mi teléfono, entro en la computadora, porque soy coleccionista en música. Y sé los precios, sé los precios completamente. Y los precios los modificaron unas semanas antes. Y eso me parece muy feo, de verdad, lo que han hecho. Han creado una forma de, una promoción, que era compras 3 y el cuarto es gratis. Pero ha sido, me ha torcido esa promoción, porque, miren cómo fue. Una semana, dos semanas antes, subieron el precio un 20%. Llegó Black Friday, lo pusieron dentro de la página de Black Friday deals. Ahí pusieron un disco. No voy a decir el nombre porque no lo quiero carmear. Pusieron el disco, y sale el 20% menos. Sí, efectivamente, le habían bajado 20%, pero se olvidaron de decir que ese disco le habían subido el 20% más una a dos semanas antes. Y ese disco realmente no es un disco de alto impacto, de alto valor. No es un disco que la gente se muera por tener un disco en vivo de una banda de más de 40, 50 años. Es muy difícil, realmente. A menos que sea el disco, el estudio, el número uno de esa banda. Ahí sí, como que te lo creo, ¿no? Pero bueno, la cosa es que ese disco le subieron el precio, que ya estaba caro inicialmente, ¿eh? Le subieron al 20%. Luego, todos los discos que pusieron dentro categoría, porque tienen que ser dentro de esa categoría para que puedas comprar, a todititos les habían hecho la misma forma, la misma maniobra, de subirle y luego bajarle. Te comprabas tres, que ya estaban con los precios normales, que eran los caros, y te regalaban uno dentro de esa categoría. Ojo, tú pagas el taxa, el taxa es por ti, o sea, ahí no entra que toma, te lo lleva limpiecito. No. Entonces, tú dices, oye, ¿realmente esto es una oferta? ¿Realmente vale la pena Amazon? ¿Para Black Friday? No. No vale la pena. ¿Consigues cosas? Sí, puedes conseguir cosas. Yo he conseguido unos CDs. Nada más dos CDs. Y ahorita tengo, creo que en el carrito de compra tengo un par más. CDs, ojo, no vinilos. CDs. Porque los vinilos, de verdad, no pasa nada ahorita para comprar. No he encontrado nada. Todo lo que estás es lo que no venten. O sea, si tú quieres, cómpratelo, ¿no? Pero yo te digo, mira, esto es lo que yo conseguí ahora. Vamos a empezar. Conseguí este de Kicks. ¿No? Muy bueno, muy bueno. Pero era Black Friday. No era Black Friday. Este disco de Kicks cuesta unos 20, 22 dólares aquí. Y lo pusieron en 10. 10.50. 10 dólares y 50. Este es uno de 24 bits. Súper bien grabado. Pero solamente vas a escucharlo si tienes un buen equipo. Yo tengo uno, afortunadamente. Y voy a poder sentir esa pequeña diferencia para más buena. De calidad. Pero solamente si tienes un buen gear. Un buen setup. Con un buen amplificador y unos buenos parlantes. Pero si no... Pero igualito. O sea, es el mismo precio realmente. Y el mismo... Es el remasterizado. Es bueno. Está bien. El sonido es bueno. Y el disco digital, pues. Va a sonar bien. Ya. A veces entramos otra controversia. ¿A qué suena mejor? ¿El vinilo o el CD? A eso conversamos otro día. La cosa es que ya conseguí este a 10 dólares 50 o algo así. En el Black Friday. Pero no era precio Black Friday. Porque yo lo vi ese precio hace un poco. Y metí retro para comprarlo. Porque me estaba comprando otros discos. Así que ahora lo he podido recuperar. O sea, no era Black Friday. Y después conseguí ese disco. Chili Peppers. Es uno de mis discos preferidos. Me encanta Chili Peppers de esta época. Por fin lo pude conseguir. Se lo presté a un... Hace años. Un compañero de trabajo realmente. Se lo pedí. Se lo cambié por otro. Por unas semanas. Y nunca más apareció. Yo tampoco. Y lo perdí. Dejé el trabajo ese. Y ya nunca más lo vi. Hace como 10, 15 años. Por lo menos. Y ahora lo recuperé a 10 dólares. Este precio Black Friday. Yo creo que sí. Porque han pasado muchos años. Hasta que han vuelto a sacar este disco. A ese precio. Normalmente estaba a 20 a 25 dólares. Así que podríamos considerarlo. Este precio Black Friday. No sé. Tú ves. Pero yo lo vi dentro de la categoría Black Friday. Pero sí estaba a buen precio. Y eso fue todo. Entrando a las 3 de la mañana. Del día que empezó. Del día que empezó. La semana de Black Friday. Y hoy ya estamos creo que como domingo. Así que. Faltan unos pocos días para que acabe. Tengo en el coche de compras. Tengo un par de cositas más. Pero tampoco salen como categoría Black Friday. Por si acaso. Y también me doy cuenta que las cosas de Black Friday. No aparecen solamente. Aparecen pocas cositas con la categoría Black Friday. O sea. ¿Es realmente un Black Friday para coleccionistas de música? Me parece que no. O sea. Eso es lo que te puedo decir. Entonces. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Qué podríamos hacer? Si nos ponemos a pensar. O sea. Yo creo que. Vale la pena. No mucho. Hay cosas a precio razonable. Si hay cosas. Algunas pocas. A cosas a precio razonable. Son cosas que. Siempre van a estar algunas. En precio razonable. Entre comillas. A 25 o 30 dólares. No son las ediciones disco doble. Son las. Como ejemplo. Puedes encontrar una Irvana. El Unplug. La puedes conseguir. Como la conseguí. Les pasaba 25 dólares. El vinilo. Pero el disco doble. Estaba en 40. Y el disco de uno. Era polaco. Y el disco. El otro. De otra parte de Europa. Creo que era. Que alemán. Estaba en 40. O sea. El sonido. No rocé. No he escuchado el otro. Para decirte que es mejor. Aspectos positivos. Bueno. Que aprovechas. Para entrar nuevamente. Y que empiezas a ver cosas. A ver si encuentras algo. Como que te motiva. Yo. Yo lo llamo. Es un aspecto positivo. El aspecto negativo. No todo es ahorro acá. Definitivo. ¿Dónde buscar? Vamos a ver. ¿Dónde podemos buscar discos? Y eso es importante. Porque no solamente vamos a quedarnos en la semana de Black Friday. No. Y no buscamos. ¿Dónde buscamos discos? Bueno. Para cazar buenas ofertas. Te puedes ir a. Otro tipo de páginas. Te puedes ir a Discogs. Acá en Canadá. Ahorita no podemos hacer nada. Porque estamos. Haciendo. Haciendo una huelga. Lo de Canadá Post. Que son el correo de Canadá. O sea. Si estás acá. No te lo digo. Quizás en tu país. Si no tienes problemas. Sí. Es una opción. ¿Aquí en Canadá? No. Definitivamente. Es terrible. Está Canadá real. Sinceramente. De ahí. Bandcamp. También es otra forma donde puedes comprártelo. Ojo. También puedes negociar con Discogs. O con Bandcamp. Que te los manden de otro tipo de correo. Si estás en Canadá. Te lo puedes mandar por PuroLator. Te lo puedes mandar por FedEx. ¿No? Que es un poco más caro. Pero bueno. Con los precios de shipping que cobran ahora. Ahora. Este. Tal vez valga la pena. ¿Cuál es un consejo que te puedo dar? A ver. Yo. Yo te digo. Algo que yo hago. Hace años. Hago una lista. De las cosas que realmente quiero. Yo soy una persona que. He comprado impulsivamente muchísimas veces. Pues hoy me considero coleccionista. De cerrar colecciones. Me encanta cerrar colecciones. Me encanta cuando me gusta algo. Tenerlos todos. Me encanta eso de cerrar colecciones. A veces tengo miedo de conocer algo nuevo. ¿No? Porque como la cierro después. Si. Eso es terrible. ¿No? Pero. Yo te diría. Eso. Haz una lista. Para que evites comprar impulsivamente. Luego. Compara los precios con las tiendas. De otros lados. Y asegúrate que sea un buen descuento. Quizás tienes más suerte que yo. En el. En el Black Friday de tu país. En el Amazon de tu país. Creo que hay Amazon en México. Creo que hay Amazon. O no. Los otros. Que sí. Los conocemos. Como el de UK. El de Alemania. El japonés. Y mira. Pues a lo mejor te sale más a cuenta. Y te lo compras ahí. Y recuerdo también que muchas ofertas van a venir después. Más ofertas. Si podemos llamarlas así. Aunque ya no sé si hay ofertas. Pero ya viene. La semana del Cyber Monday. Porque también es una semana. Y donde van a haber algunas liquidaciones. Pero no sé si pondrán disco. Ahí. Yo te voy a enseñar ahorita. Lo que he conseguido. En esta semana. O sea. Esto lo he conseguido. En. Una semana y media. Ya. Te lo voy a enseñar. Vamos a empezar con los CDs. Para que tenga algo. No voy a tocar los de. Aparte de los de. Black Friday. Te voy a enseñar lo que he conseguido. Esta semana. Conseguí ese Judas Priest. Este es el remaster. Que te viene con un bonus. No tenía esta edición. Me encanta ese álbum. El turbo. Realmente. Pero. Es un buen disco. Si. Acá viene un. Un tema. All Fire Up. Que es el bonus. Muy bueno. Y lo tengo también este. Que ya por fin. Lo conseguí. Lo conseguí. El. 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 Acoustic Adventure. De Sonata Ártica. ¿No? Acá está. Este Atomic Fire. Que lo lanzó. Si es interesante. Yo lo tengo el otro. El azul. Que es el. El número uno. Lo tengo en. Disco de vinilo. Así que lo tengo los dos. Uno en vinilo. Y el otro en CD. Y luego conseguí esta banda. Mr. Wonderful. Que es. Ahor. Hard Rock Ahor. Muy bueno. Muy muy bueno. De verdad. Te lo súper recomiendo. Lo compré. A buen precio. Y me pareció espectacular. Lo escuché. En Spotify. Antes de comprarlo. Porque algo me vea una buena espina. En esta banda. Y dicho ese paso. Tuve razón. Para eso sirve el Spotify. Aunque también lo puede hacer por YouTube. Pero a veces no hay en YouTube todo. Así como en Spotify tampoco. Así que depende de ti. Yo prefiero el Spotify. Porque. Lo. Lo. Le quito la pantalla. No me tira la batería. No me jala los megas afuera. Lo descargo. Y me lo voy escuchando en la calle. Cuando quiero caminar. También conseguí algunos vinilos. Te voy a enseñar. A ver. Conseguí este de Astral Doors. Todavía no lo he abierto. Este es el primer disco de Astral Doors. Esto lo ha sacado Metal Bill. No. Este es un disco. El Green Transfer. Pero está cerrado todavía. No lo he abierto. No he tenido tiempo de escucharlo. Lo voy a escuchar prontito. Acá está. Buen disco. También he conseguido. A ver. Este es también de Astral Doors. Este ya lo abrí. Acá lo tienen. Este es el número. Creo que. Este es el número de Astral Doors. Este es el número de Astral Doors. Este es el número de Astral Doors. Este es el Black Eyed Children. ¿No? El otro es el The Sun and the Father. Y luego conseguí este en una tienda de discos de acá que pasaba. El Eyes of the Tiger. El Survivor. Muy bueno. Te viene con todo el disco. Te vino con todo. Con los Inners. Completos. Creo que es edición canadiense. Acá está. Ya lo escuché todo. Muy bueno. Acá sale. Eyes of the Tiger. La conocida. Esto es que está. Mira. Pic. Lo logré comprar. Y lo conseguí. Un precio. Muy bueno. Muy buen precio. Creo que. Ocho dólares. Está bien. De verdad. Ocho o siete dólares. Creo que siete dólares estaba. Y los otros estaban en diecisiete. Diecinueve dólares. Los pusieron en Amazon. Hace una semana y media. Los bajaron los precios. Y los agarré rapidito. Y eso es lo que te puedo recomendar. Bueno muchachos. Estás aquí en Rokum. Así que. Nos vemos pronto. No te olvides de suscribirte al canal. Ponle like. Si quieres apoyar a Rokum. Y compártelo con la gente. Alguien que tengas un amigo que sea coleccionista o así. Ok. Te mando un saludo. Y nos vemos en la próxima edición de Rokum. El podcast. Y aquí en Rokum TV también. Nos vemos. Cuídate. Chao. Stay heavy. No. 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 нужно. Gracias.